ya hemos vuelto después de un largo vídeo aquí estamos miren estamos haciendo los papelitos ya lo hicimos 7 hizo usted no sé 3 hice yo yo hice otro más miren ya hicimos los papelitos y la sonia me ayudó en volver y todos están aquí de testigo no van a decirle que yo ya sé los premios porque no es así les digo porque todos vamos a participar y después si yo llego a sacar un gane no vayan a decir a no comida sabía porque así no se va a valer me van a estar acusando sin tener pruebas ah no pero la yesenia puede llorar si ella pierde aquí todos tenemos que saber perder y saber ganar no es que aquí no se vale llorar el que llore le voy a ayudar yo también a ayudar apoyar ya cristina por favor y cuando llegó el borracho a la casa que yo mando una casa cuando agarró la señora lo devanó por la banal al ratito salió él sacudiendo de las manos así quieren estar y a él lo habían devanado así le va a pasar a Ronald si anda de descuidado así quieren estas mujeres va a decir él y él siempre va a ir sacudiendo y a él lo ha devanado todo la Annie a él le puede pasar así que la Sonia también en ese momento se vio se sintió verdadero sacudiéndose hasta el pelo va a salir de adentro tal vez la película va a salir de adentro así quiere esta va a decir la Sonia no va a penquear y yo detrás de él voy a deschistar ya se imagina ella y yo de trampa de chistar de la Sonia a usted ya le va a acabar la Sonia vaya mire aquí vamos a hasta roja se pone su mami mire Alexis no vaya ahorita se va a acabar la Sonia tío aquí está una vez tío porque voy aprendiendo a acabar así como está tío así déjela tío chistando de la Sonia tío chistando detrás de él con un chile de oreja que está vaya mire ya hicimos lo arriba y mire ahorita le voy a ganar la sonrisa a la Nelly mire chula usted dijo se acuerda en el video que usted dijo que la panchita la iban a vender porque ahorita se le acabó la risa pues mire mi gente que yo le quiero decir que el dinero ya lo tengo y yo vengo a traerla mañana la voy a traer porque mañana la voy a traer ya va a llorar y peor que va a ir lejos lejos la van a tener cuidadita no va a estar más cuidada conmigo no que dijo allí es culpa tuya usted dijo la vamos a vender y la vamos a la madre y la comemos en tamale vaya tenganme que ahorita mire le voy a ofrecer dinero a tío dos han metido aquí metiste dos aquí ten dos allí aquí está una sola por eso ahí estás entonces la botellita que sacó su papá Allí falta uno si le falta uno vayan mire Les voy a decir la verdad La Ney ofreció la panchita Lo siento mucho Ney No chulo yo no lo quiero Ay yo no se como va a ser Demelo a mi yo se la voy a traer Y es ella como ella la dueña Te lo manda a regalar Esperate Esperate que se le olvida Pues mami que no nos toquen Es que la panchita no es broma No es broma Joyivet Joyivet o Joyivet No se como se pronuncia Joyivet hay que decirle mejor Joyivet Joyivet Yo dice Yo dice Yo no Vaya Ney Y así que Eso es para que Cuando termine el invierno Vas a arreglar la casita Que te ayuda un poquito Y Vaya Y a Alexis Pero voy a vender la pancha también No No Vaya Dame 5 Yo no tengo 5 No tengo 5 Después me lo da mejor Ah pues ya te lo voy a dar No ya te lo voy a dar ¿A quién es? A mí Joyivet Así lo vamos a decir por cierto ¿Cómo le vamos a decirte? Joyivet o Joyivet 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 Ah pues muchas gracias Joyivet Que Dios la bendiga Y que Y le manda Y le manda Y le manda salud 5 dólares a la Cristina Vaya Cristina Hágase presente por favor Muchísimas gracias Y que Dios le manda mucha atención Le ganó las palabras a la Cristina Le ganó las palabras a la Cristina Sí Le ganó 5 a Cristina Al más guapo de la familia Gracias Que Diosito lo multiplique No lo multiplique más Sí Nervioso Nervioso Los nervios Y le mandó 5 a Yesenia Guaya Yesenia Muchísimas gracias que Diosito La bendiga La bendiga Gracias que Diosito La bendiga La bendiga Nervioso Los ha puesto Y le mandó 5 también a Adelsito Hágase presente pues Adelsito Cuando hable a la cámara hable algo duro Muchas gracias y que Dios se lo multiplique Eso Ay Dios Eso es toro dijo la vaca Eso es toro dijo la vaca Eso es toro dijo la vaca Y le manda Ya me acabó Ya me acabó Ya me acabó Ya me voy a cambiar el día a día que me dio Dos querías que tenía Uy mira este que me dio a romper Ahorita me saco No pues está bueno No es malo No es malo Es malo Sacúdelo y se le peina No le jara Va y le manda Gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Que Dios le multiplique y le bendiga allí a ella y a toda su familia Y le mando 10 a mi mamá También Vaya que Dios me la bendiga Que Dios la multiplique Esta bendición va a quedar compartido con nosotros Que Dios derrame muchas bendiciones sobre toda su familia Y que Dios me la bendiga Y le manda a regalar 10 a la zona Usted no lo quiere Dios se lo pague Que Dios me la bendiga y me la multiplique Y me la cuide en su trabajo A usted y a toda su familia Va y a mi me mando a regalar 25 por mi cumpleaños Que Dios me la bendiga y se lo multiplique Pero como aquí está la vera Yo le voy a regalar 10 de lo mismo A ella Ay gracias Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga Y te está dando porque anda amor este amarillito igual Por eso como me puse la camisa amarilla Yo tengo una camisa amarilla ahí No vos ya me lo donaste los pies que te voy a dar Vaya Aquí está lo más complicado Neila Lo siento mucho Lo sentimos mucho también No chulo No Ella me dijo No lo voy a agarrar así No No A Lesslie ¿Crees que te la vas a traer ahorita? No No Pero ya me piso No Me llevaste un costalito Allí está la cepa Para que ya haya piso por medio Por eso Ya le va a sacar las lágrimas a la Nelly Ahí la va a sacar Ahí la va a sacar Ahí la va a sacar No vayale ¿La bordamos? Sí No No se bordó la don rellena ¿Usted te va a ir? ¿Osted te va a sacar? ¿Qué está? Como vos dijeron en ese video Entonces yo la quiero comprar Me dijo ella Pero me dijo Me chin chin con ganas Pero no Pero tú no lo quita Me dice Yo se la voy a comprar Me quita delgosto Me dijo Se la voy a comprar me dijo pero quisiera de ella misma la dueña medio así que ella te la iba a comprar pero ella quería que hiciéramos el mal pero me dijo después de que no y en el mismo rato decir que la había comprado pero ya casi le sacaba las lágrimas para mí porque está más cuidado porque se mira de que te quiere mucho para que se ayudara pues que dios me la bendiga y pues ahí hubieron bastante más que me decían no no se deshaga de su panchita y que dios me la bendiga mucho a usted y a su familia por esta bendición que dios se los pague se me olvidaba que también le mandó 15 a damari así de que cuando cuando venga porque por la escuela se los voy a dar a ella y a lexi ya aquí se los voy a dar también porque creo que y así que cumplir ya que dios le multiplique esta bendición y que dios le derrame mucha bendición y que siempre la mantenga con mucha salud y muchos saludos para todos los suscriptores que están allí siempre apoyándolos que dios me los bendiga y usted que va a ser y también voy a entrar ojalá que no caiga algo ahí jajaja 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 y dice que le agradece también por estarnos apoyando nosotros si nosotros también muy agradecido con todos ustedes por apoyarnos y que dios la bendiga mucho y que dios la bendiga y que dios la bendiga y que dios la bendiga y pues yo complacido de ayudarnos a usted también y ayudarme así que se lo voy a entregar a nadie para que ella se lo quiera como le hemos dicho a que con gusto y media vez podamos pues aquí vamos a estar apoyando siempre apoyando y también yo quiero agradecerle a ella por todo el apoyo que me brinda y gracias también por compartir las bendiciones con mis cuñadas a lexi y a damari la verdad yo le agradezco de todo corazón todo lo que hace por mi la verdad que dios me la bendiga siempre y me la tenga con salud a usted y a toda su familia sabe que la quiero muchísimo no pues muchas gracias allí también de mi parte por siempre darnos el apoyo y pues dios la va a bendecir muchísimo más y la va a mantener siempre con salud y con mucho trabajo pues y que ay no tengo palabras pero que dios me la bendiga siempre y que le multiplique siempre las bendiciones que ella comparte con todos nosotros dios le va a recompensar así es y así que se me alistan todos ustedes porque ahorita allí va plata de por medio también vaya pues nos vemos en otro nuevo video y muchas bendiciones para todos ya no ya no